¡Llévame al museo, papi! ¡Llévame al museo! ¡Llévame al museo, papi! Son las 21.41 de viernes. Estamos haciendo el segundo programa de Avemus por Urbana, 93.9. O si nos están escuchando desde Rosario, nos quieren escuchar desde Rosario, entran a la web urbana939.com.ar ¿Por qué digo desde Rosario? Vamos a hablar ahora con Pablo Montini, director del Museo Histórico Provincial de Rosario, doctor Julio Marc, profesor en Historia, investigador y curador independiente, docente en la Escuela Superior de Museología de Rosario, coordinador del proyecto Vladimir Mikielievich. Además, trabaja en diversos proyectos de investigación, ha publicado diversos artículos en libros y revistas nacionales, etc. Perfecto. Y ahí vamos a ver si lo tenemos a Pablo al aire. Ahora, Pablo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ahí Valeria pasaba un muy breve currículum tuyo, que sabemos es más extenso, como por ejemplo que trabajás hace... 15 años. 15 años en ese mismo museo, en el Museo Marc. Sí. En realidad trabajé en todos los museos como curador, pero en el Marc fue una elección. En realidad yo trabajaba en el Senado de la provincia y con las leyes de la reforma del Estado en la crisis del 2001 uno podía elegir dónde podía ir o quedarse en el Senado. Y la verdad es que fue el momento... Yo estudiaba Historia y fue el momento ideal como para hacer lo que a mí me gustaba. Buenísimo. Y elegir a trabajar en el museo, a pesar de que el salario de un empleado del Senado no es el mismo que el de un museo. Pero, bueno... Pero el trabajo tampoco es el mismo. Sí, en realidad es más trabajo en el museo. Pero me parece que era el camino elegido y, bueno, me parece que este concurso valoró o coronó ese objetivo que yo tenía de estar en el museo y llegar a ser director. Perfecto. Concurso que fue hace unos meses que se supo... Sí, el 13 de junio. Sí, fue un concurso que... En realidad me gustaría hablar del concurso porque la verdad es que es súper interesante en realidad cómo se plantea... cómo planteó el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe los concursos para directores. Dejame que te... Primero, no te interrumpo, perdón Pablo, porque nosotros vamos a nombrar ahora quienes formaron parte de ese concurso y después sí nos contás todo el proceso que tuvo que evaluar luego este jurado. El jurado estuvo compuesto por... Laura Malosetti, Raúl Frankin, Nicolás Testoni y Cecilia Ballina y Guaira Basaber. Perfecto. Y ellos dieron el dictamen de este concurso ahora en junio, pero todo esto empezó mucho antes. Sí, mucho antes. Lo que decía es que los concursos diseñados por el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe es que es el único concurso que los empleados de museos, los profesionales que trabajan en los museos, tienen voto y también pueden participar de ese concurso dando su opinión y haciendo preguntas. Y esto no sucede en ningún lado. Y en realidad a mí me toca en este doble juego de que ahora, bueno, soy director, pero siempre fui un trabajador de museos. Claro. Y me parece que es súper acertado porque en realidad los que saben realmente si los proyectos de la dirección, los proyectos de gestión son viables, son los que trabajan en esos museos. Los propios, claro. Y me parece que es lo ideal. Los gremios en este caso no participan, solo como veedores, y los que en realidad toman ese lugar de los gremios son los empleados. Y esto me parece que es digno de destacar, ¿no? Sí. Un concurso que además es transparente porque, bueno, todos sus pasos son publicados inmediatamente. Me parece que es muy valorable esta situación, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y además hubo dos instancias, ¿verdad? En que el jurado viajó a Rosario. Sí. Una es el análisis de los antecedentes, la puntuación de los antecedentes, y la segunda es la entrevista y el análisis del proyecto de gestión. Exacto. Bien. Y qué, hablando del proyecto, ¿qué museo vas a gestionar vos? Voy a gestionar un museo muy importante para la ciudad y para la provincia. Es un museo que fue creado en 1939 y que en realidad tiene una gran colección, o colección, es como colección de colecciones. Colección, claro. En realidad, que llegamos casi a los, entre 40.000 y 50.000 objetos, y que es muy importante para la historia de la ciudad porque además no solo es que cuenta la historia de la ciudad, sino que además está contando la historia argentina y la historia americana. Es un museo que nace con una vocación americanista muy fuerte, ¿no? y que tenía en realidad como más, está sentado en algunos ligamientos vinculados a Ricardo Rojas, ¿no? A lo que era el modelo oríndico. Esto es, los pueblos prehispánicos unidos o fusionados con lo español o con lo colonial, dan origen a nuestra nacionalidad. Y fue planteado esto a partir de sus colecciones, ¿no? Esto tiene que ver además con todo lo que sucede en los museos de historia, porque siempre tenemos que pensar que es un museo de historia, ¿no? Y los museos de historia fueron muy importantes. De hecho, si yo siempre lo pienso y lo repito todo el tiempo, ¿no? Cuando se crea el museo en el año 39, dos años antes se había creado el Museo Castagnino. Si nosotros nos fijamos en los públicos, en ese momento era el público, los que visitan el museo, hoy nosotros entraríamos en pánico si llega a entrar toda esa gente al museo por fines de semana. O sea, tenían 5.000, de 5.000 a 10.000 personas por fin de semana, ¿no? En el, en solo en un año entró un cuarto, un tercio de la población rosarina. De julio a noviembre. Entonces se está hablando de que nosotros, digo, con el correr de los años, y ya a medida de los años 60, ese público fue bajando y evidentemente estamos en problema porque no estamos convocando a esa cantidad de gente hoy, ¿no? ¿Y qué, qué, qué... Imagino que, como lo estás enunciando, te habrás preguntado, ¿qué pasó en todo este tiempo? Bueno, creo que pasó en la televisión, pasaron otras situaciones y pasó que el museo quedó fosilizado, ¿no? Claro. Me parece que esa fue la mayor situación. Y esto vuelvo a los museos de historia. Me parece que también los museos de historia fueron como un... tuvieron un anclaje muy fuerte, fueron los favoritos de situaciones que ahora no nos gustan y que tienen que ver con los gobiernos totalitarios, sobre todo, digo, con las dictaduras, ¿no? Entonces se los tomaron como se los apropiaron con un discurso muy duro vinculado a una idea de nación muy fuerte y muy homogénea que en realidad me parece que nosotros, a partir de ahora, repensando los museos de historia, tendríamos que cambiar. ¿Cómo los cambiamos, Pablo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos insertarnos, insertarlos, en esto que vos decías, llegó la televisión, llegó internet, que hablamos, bueno, ese es como nuestro tema desde Avemus y un poco más amplio. ¿Cómo los insertamos en este nuevo paradigma de los museos a los museos o al museo histórico? En mi plan de gestión, en realidad, lo que yo planteaba eran sobre todo tres ejes. Bien. Digo, esto también es que siempre es necesario como ahora que hablamos de los concursos, ¿no? Sí. Siempre creo que un plan de gestión, a veces a muchos jurados o a las gestiones políticas, en el caso de Santa Fe, digo, no le gustan los diagnósticos, ¿no? ¿Qué encontramos en este museo? Me parece que siempre tenemos que partir de un diagnóstico. ¿Cómo está ese museo? ¿Cómo está? ¿Sí. ¿No? ¿Qué problema tiene con sus colecciones? ¿Qué problema tiene con sus espacios? Hasta con la conectividad, si querés. Digo, a partir de ahí, uno tiene que empezar a plantear ciertas estrategias. Las mías eran tres, básicamente, ¿no? Volverlo accesible, esto es la accesibilidad, es que la sociedad en su conjunto se apropie a este museo a partir de diversas actividades, entre las cuales también está la educación formal. Los museos de historia siempre fueron muy, estuvieron muy vinculados, siempre la visita escolar, es siempre cuando voy al museo, todos los taxistas, y yo fui cuando me llevo a la escuela, y no volviste. Claro. O sea, fue solo en ese momento, también ahí estamos en un problema. Volverlo accesible para todos, a partir de actividades que tenemos que hacer constantemente. Me parece que el museo tiene que nunca parar, siempre tiene que estar haciendo actividades, y eso es la accesibilidad. Volverlo accesible para todas las clases sociales, y programar actividades segmentadas para cada tipo de públicos. El otro eje, para mí, y que es muy fuerte, y vos hablabas de las publicaciones, tiene que ver con la investigación. En el caso del Museo Histórico es un gran archivo, no solo por sus colecciones materiales, sino que además tenemos una biblioteca y un archivo que es uno de los más importantes de la ciudad, y además tenemos otra biblioteca que tiene un fondo muy importante desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, entonces, digo, me parece que la investigación es fundamental en este tipo de museos. Esta investigación, además, tiene que ser multidisciplinar, y me parece que ahí es cuando las publicaciones nosotros tenemos que volcar y generar conocimiento también. Muchas veces los museos, o en el caso de los museos de historia, somos como los depósitos y a la vez como somos los que proveemos conocimiento a los investigadores externos. Bueno, me parece que nosotros en este momento los museos tenemos que plantear también generar conocimiento, generar investigaciones, y eso es lo que pretendo en realidad. Bien, y vinculado obviamente al otro eje, el de la accesibilidad. Claro, 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 y las publicaciones, eso pensaba, ¿no?, este tan importante lo de lo digital y que circulen, que las publicaciones también se vuelven digitales. Yo hace unos años había empezado a hacer una publicación en el museo que se llamaba Anales del Museo Histórico Provincial, y ahora la vuelvo a replantear en mi plan de gestión, y en algún momento pensaremos a trabajar en eso, pero bueno, que sea digital para que, bueno, todo el mundo pueda tener acceso a estas publicaciones y a estas investigaciones. Perfecto. Otra de las situaciones que a mí me parece importante es tener en cuenta cuáles son estas funciones de los museos de historia, ¿no? Digo, repensar a los museos o repensar en un caso al museo de historia tiene que ver con que nada, para mí, este museo tiene que hablar de justamente narrar, investigar o preservar sobre el pasado, sobre el pasado americano, nacional, provincial y local, pero tiene que tener en cuenta los procesos históricos que indudablemente están relacionados con el presente, no nos podemos apartar del presente, siempre tenemos que tener en cuenta el presente y hacerlo comprensible, básicamente. Me parece que esa sería la gran función y el gran objetivo de un museo de historia. Volvés a decir museo de historia y una de las preguntas que me gusta hacer a distintos museos que no son de arte es porque me pasa acá en Bahía, lo tengo a mano y muy cerca que el Museo del Puerto y el Ferro White tranquilamente podrían ser, el Museo del Puerto parece un museo de arte contemporáneo con sus instalaciones en cada sala y vos trabajás mucho con arte. Sí. ¿Cómo lo pensás también desde ese lado al Mark? Al Mark lo... Además, es el gran... digo, es la gran fuerza que tiene un museo de historia. Los museos de historia tienen colecciones múltiples, digo, de múltiples materialidades, digo, tenemos arte, tenemos arqueología, tenemos numismática, tenemos documentos, o sea, puede ser abordado de todas las disciplinas que se te puedan ocurrir. Y me parece que el arte es fundamental. De hecho, ahora en septiembre vamos a inaugurar una exposición que se llama La Luz en la Tormenta curada por Guillermo Fantoni que tiene que ver con los artistas y la configuración del arte moderno y está hablando de la guerra, ¿no? Cómo los artistas estaban sintiendo la guerra o cómo la veían venir o cómo la estaban sufriendo, ¿no? Artistas argentinos. Sí. Y me parece que el arte es un documento en el caso si lo tomamos desde el punto de vista de la historia. O sea, que un museo de historia permite múltiples entradas y eso es de una riqueza que a veces otros museos no la tienen. Tal cual. Yo te quería preguntar también, vinculado a esto que te decía que estás en tu rol de investigador también, ¿cómo crees o cómo estás llevando en este poco tiempo que asumiste la dirección tu rol de investigador con tu rol más de gestor o de director del museo? Ahora me tengo que correr un poco del investigador y aplicar un poco más la gestión, ¿no? Me parece que es un plus que yo tengo de poder acompañar o poder pensar las colecciones y cómo las vamos a exhibir o cómo, bueno, tenemos que ir por este lado y esta colección es muy importante y buscar investigadores. El conocimiento del campo historiográfico a mí me permite elegir a la persona indicada para que sea el curador o sea el investigador para esa posible exposición. Para mí las exposiciones son muy importantes. El Museo Histórico no tuvo muchas exposiciones temporarias a lo largo de su historia. Las pocas que tuvo fueron muy importantes. O sea, logramos tener públicos y colas y después no tuvimos por una década otra y me parece que hay que hacer una programación fundamental y estable para generar público, sobre todo para fidelizar al público que venga una y después sabe que dentro de tres meses va a tener otra y esa otra además puede ir con otro tema. Estuve pensando mucho y en mi plan de gestión pensaba esto de tratar el tema de la guerra y digo, hacer como un ciclo de un año pensando en distintos temas o en distintos núcleos conceptuales que, digo, en este gran museo puedo ocupar distintas salas para llevarlo adelante. ¿El museo todavía está con la programación hasta fin de año de lo que fue la gestión anterior con la dirección de Raúl Domenio? No, no, estoy programando yo ya. de hecho estoy medio en la coyuntura, ¿no? Pero ya empezamos a semanas, a una semana o dos semanas de empezar estaba el 9 de julio y era fundamental y se hacía una actividad en el Parque Independencia y estamos empezando a pensar un consorcio en los tres museos del Parque Independencia que es el Museo Castanino y el Museo de la Ciudad y el Julio Marc y la Municipalidad de Rosario nos invitó a trabajar y bueno, en una semana tuvimos que salir al ruedo y exhibimos un textil de la época de 1816 es una gran pieza que muy pocas veces se exhibió porque es una gran tela de dos metros y medio por dos metros y medio que fue pintada o combina técnicas coloniales con prehispánica es una gran pieza y la exhibimos como emblema de la independencia exhibimos numismática retratos de la prida pero además empezamos hicimos una mesa de dibujo para que todos a partir de distintas preguntas empiecen a dibujar y convocamos muchísima gente y triplicamos al público solo por un acto eso me pone muy contento y además lo que hicimos y esto va a ser una política del museo una edición ediciones facimilares de documentos que tenemos en el museo para el 9 de julio lo que decidimos fue hacer repartir el acta de la independencia con una muy breve explicación y esto la verdad es que a mi me tomó por sorpresa no es algo que haya inventado yo viene desde el siglo XIX pero sobre todo para las maestras fue algo que empezaron a demandarnos para trabajar en las escuelas con estos documentos base digo que hay que leer el acta de la independencia y parece que nadie la conoció nadie la había leído y hicimos una tirada de 2000 y se agotaron en dos semanas pero está buenísimo eso que estás contando Pablo también de estar atento al entorno a lo que está reclamando justamente los públicos para para de repente crear esa comunidad y esa fidelización del público si está pidiendo eso claro darlo si me parece fundamental hoy justo fui al acto escolar de mi hijo por el día de San Martín y nosotros lo que queríamos hacer era tenemos una nueva sala que fue la gestión anterior sobre la historia argentina y San Martín tiene una figura obviamente preponderante y lo que queríamos era darle vida a partir sobre todo de los niños a esta sala y vamos a hacer algo muy básico como una careta de San Martín con algunas ideas de San Martín en torno a su trayectoria y hoy cuando fui al acto veía que todos los niños estaban vestidos como granaderos y nadie o uno solo era San Martín y en realidad me parece que hubiera sido genial que nosotros hubiéramos hecho esa careta porque San Martín podemos ser todos y no todos granaderos me parece que justamente en estas cuestiones tenemos que estar atentos de colaborar y de trabajar con la ciudadanía y con lo que la sociedad necesita ese sería nuestro aporte y en el caso de un museo de historia mucho más teniendo en cuenta que además los museos de historia para la niñez y para la infancia son fundamentales o sea es el momento en que salís de la familia y digo la historia te sirve para pensar que sos parte de un proyecto mayor que puede ser una nación un país o una provincia además digo y en la secundaria sobre todo formar un pensamiento hipotético un pensamiento crítico me parece que es fundamental la relación entre la escuela y el museo ¿no? y además que genere preguntas porque hoy en la edad ustedes lo saben más pero digo en la edad de Google y de Wikipedia me parece que lo mejor es que vayan al museo y el museo genere preguntas no que los contenidos se bajen directamente aunque también pero digo me parece que lo mejor es que vayan y se pregunten y vean un documento del siglo XVIII y cómo está firmado y cómo está escrito y cuál era la ortografía de ese momento y además el contenido exacto eso es lo que las redes no nos van a dar yo no te quería hacer una pregunta ¿qué tal Pablo? yo te quería preguntar con esto que comentabas de los más chicos del acto San Martín y eso y que comentabas al principio de que la mayoría de los chicos van por primera vez con el tema de las escuelas si en este proceso de que están empezando a planificar si están empezando a pensar proyectos nuevos para los más chicos más allá digamos de las visitas escolares sí lo que queremos hacer ahora en realidad esto va a ser el año que viene tenemos que realizar algunas cuestiones edilicias digo porque también esto de la accesibilidad implica pensar el espacio ¿no? cuando tengamos un Zoom un espacio para talleres lo que vamos a hacer es distintos talleres yo quería empezar con uno que tiene que ver con haga su propia exposición nosotros tenemos muchas piezas y muchas pinturas y también afiches históricos que generar tu propia curaduría ¿no? cómo hacer una exposición y que sobre todo que los niños creen su propia exposición o sea que elaboren un guión que sepan de conservación que sepan cómo se trabaja en un museo muchas veces los museos no contamos tanto qué es lo que hacemos y me parece también eso fundamental ¿no? y que digo si nosotros visibilizamos nuestra actividad me parece que van a entender si van a hacer más comprensible al museo sí está buenísimo y achicar esa distancia que hay entre los más chicos y el museo sí entre los más chicos y el museo a mí lo que más me preocupa en realidad es la distancia entre los adolescentes y el museo sí totalmente me parece que es más fuerte que entre los más chicos los chicos vienen cargados de historia digo en los últimos años la historia fue algo fundamental fue una política del estado y me parece que esto se nota en los niños paca paca digo o zamba no fue en vano digo hoy cuando fui al acto de mi hijo las canciones que pusieron eran las de zamba ¿no? y a pesar que el gobierno cambió y todo cambió pero sí estando y los niños lo cantaban y algunos lo conocían me parece que ese no es el problema el problema me parece que lo tenemos con los adolescentes de cómo hacerlos accesibles y cómo integrarlos al museo básicamente totalmente en esto de integrarlo como para ir cerrando Pablo me quedo pensando yo que que estuve ahí para los que no estuvieron que lo pueden se pueden imaginar que está es un un gran edificio en el medio de un parque también ¿cómo pensás también eso de trabajar con ese espacio público interior y exterior del museo? es el el espacio público somos el único museo de la ciudad que no está en una vía de acceso muy importante claro el único estamos en el corazón del parque independencia al lado de la cancha de Newell que nos tienen tenemos nuestros problemas porque la verdad es que cada vez que se juega un partido lo tenemos que cerrar por una cuestión de seguridad no hay lo intentamos de múltiples maneras y no el parque se cierra se pone en una valla es imposible tenerlo abierto y no podemos integrar a los que van a ver el partido y al ser abierto el museo no se puede si es que es un tanto difícil porque no hay transporte público que lo acerque y eso es un problema que tenemos que tratar de revertir la verdad es que están planteadas una multiplicidad de acciones desde cartelería en el frente del museo y decir entra este museo es tuyo te está esperando por ejemplo a hacer actividades sobre todo en la esplanada esto de dibujar después de la visita al museo estamos haciendo tratando de conseguir y conectarnos con los grupos de hip hop que en Rosario son muy fuertes y que hacen concursos y batallas para que vengan justamente sobre todo el freestyle a trabajar a hacer una actividad en la esplanada del museo con los contenidos del museo y ellos hacen una gran poesía con respecto a eso y nos encantaría porque me parece que además ellos dominan las redes y nos daría mucha visibilidad al museo absolutamente estamos empezando justamente a tener relaciones con ellos está buenísimo está buenísimo Pablo última pregunta que creo que es una capaz que después no la hacemos más pero pero si es una que tenemos en mente de ir preguntando con quienes vayamos hablando profesionales de museos que para vos que es lo que es lo que no puede faltar en un museo para mí que es lo que no puede que pregunta que pregunta perdón justo para terminar mira yo soy muy yo soy historiador estudio investigador y me dediqué al estudio soy como o a lo mejor lo era ya no sé si voy a tener tiempo ojalá que sí continuar investigando y escribiendo me dediqué a la historia de las colecciones la historia del coleccionismo para mí lo que no puede faltar es una colección es un poco a veces digo soy un poco conservador pero sin una colección no hay un museo la historia es como ahora nosotros replanteamos esa colección o como trabajamos con esa colección me parece que es el segundo paso y de hecho hay un desafío a que por ejemplo nuestro museo nuestras colecciones llegan hasta el centenario hasta 1910 bueno y el siglo XX claro que pasó no pasó nada en Santa Fe no pasó nada en Argentina tenemos que pensar esa colección me parece que las estrategias ahora son que colección queremos como la creemos y como como la vamos a consensuar entre los académicos los públicos y el gobierno o en este caso el Ministerio de Innovación y Cultura para adquirir o para lograr una colección que dé cuenta del siglo XX perfecto Pablo muchísimas gracias no a ustedes ya seguiremos en contacto y estaremos atentos a los a como va avanzando el museo y lo felicito por el programa la verdad que es una maravilla y nada me encanta haber participado gracias Pablo un abrazo saludos adiós